El mundo de Pirulo, en Canal Sur Mediodía Jerez. Pues ya tenemos aquí a David Rubio. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pablo. Buenas tardes. Hoy nos vas a llevar de viaje, pero también, y lo hablaremos al final, nos vas a recomendar que nos quedemos cerquita de Jerez. Sí, sí, sí. Porque tenemos ya... Este fin de semana, Jerez. Ya, ya, a tope. Que no veas. A tope. Oye, y como siempre, hoy vamos a conocer a un bloguero viajero, a un aventurero, a un aficionado a los viajes como tú, que decide también contárnoslo todo, contarnos los sitios a los que va y hacernos recomendaciones a través de las redes sociales. Y buscamos a Jesús Fernández de... A ver, la página pone localización perdida en Instagram, con más de 63.000 seguidores. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Buenas tardes, buenas tardes. A ver, el icono pone locus perditus, como loco perdido, pero localización perdida. A ver, esto es un juego de palabras también, ¿no? Claro, en latín. Bueno, un poco loco, hay que estar Jesús para meterse en los líos y los verenales que tú te metes. Sí, la verdad que en alguna... Mi madre dice que porque te tengo delante, que si no, tú hubieras perdido esa cueva que te has metido. Porque haces mucho viaje y mucho turismo. Yo he estado viendo aquí también en el canal de YouTube, antes de empezar la conexión, le estaba preguntando a David, ¿pero este qué es geólogo? Dice, no, no. ¿Tu profesión cuál es, Jesús? Yo en realidad lo que... Trabajo en... Vendo pan de morde, en Bimbodonu. O sea, blandura donde la haya, pero te metes en unas cuevas con piedras duras también como las hayas. Lo que pasa es que los fines de semana nos gusta explorar sitios y siempre nos gusta ir a rinconcitos que no conoce ningún turista y que es más de la persona local, que tiene su historia escondida. Sí, además, Pablo, son sitios que están cerca, a lo mejor de aquí cerca de Jerez o de cualquier pueblo, Arcos, Villamartín, y es localización perdida. El nombre está perfectamente puesto porque te tienen que llevar de la mano esos sitios porque a veces no son ni recomendables visitar, Jesús, pero tú no los muestras. O sea, no están turistificados, no están en ningún mapa, ni en la guía, ni nada. ¿Y cómo localizas todo este sitio? ¿Esto tiene trabajo de investigación previo, Jesús? Exactamente. Por ejemplo, mucho... En Facebook, por ejemplo, hay mucha gente de locales que a lo mejor cuentan su historia y ponen una foto y yo ahí voy investigando, tengo que añadir al hombre, hablar con él, y entonces ya sacamos lo que es una historia, también, ¿dónde? ¿El pueblo? ¿Qué le ha pasado? ¿Alguien de la ciudad? O prácticamente me lo dicen también muchos seguidores, me dicen, yo por aquí en mi pueblo tengo no sé qué, voy a quitarlo con él. Vale, porque en tu página de Instagram, por ejemplo, yo estoy viendo aquí que tú estás visitando cuevas, túneles, ocultos, no sé, que estarían a lo mejor debajo de un edificio, edificios abandonados también, haces aquí visitas también de... Bueno, aquí hay una estructura con agua, es que esto es un auténtico espectáculo, es como un lago subterráneo, ¿dónde es? El lago subterráneo, si no me equivoco, el... Por ejemplo, visitamos también, una cosa que no lo conoces, lo del zoológico, que es la... donde está el agua de aquí de Jerez. La traída de agua del Tempul, ¿no? Los depósitos del Tempul, correcto. De eso tengo yo un vídeo en el canal, guapísimo, dentro, que me abrieron las puertas y pude grabar y documentar todo aquello, espectacular, ¿eh? Una agua cristalina directamente... Y los túneles son los de... el Pozo de la Piedad ahí del Puerto Santa María, y el otro, la Cueva de Mariamoco de Cádiz. También, y estoy viendo uno que es espectacular en Ronda, en la parte de abajo del Puente Romano. La Casa del Rey Moro. Efectivamente, eso se baja, eso se baja, 92 escalones. ¿Tú lo conoces? Correcto. Voy a subir un vídeo de eso esta semana en el canal de YouTube del Mundo de Pirulo. Oye, y escúchame... 92 escalones para abajo y 92 para arriba, ¿eh? Y escúchame, Pablo, ningún escalón igual al otro, ¿eh? Que, oye, Jesús... Sí, dime. Que yo cuando bajaba, escuchaba a la gente respirar para arriba y digo... Esto me toca a mí después, ¿no? Eso me toca a mí después, te lo dije. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este tipo de turismo? Eso es lo que... Después de la pandemia nos planteamos un poco la vida como casi como todo el mundo y me decidí que por lo menos una vez armé o dos veces armé, teníamos que ir de ruta, teníamos que hacer por lo menos porque no pase la vida así, que al final pasan los días y no hacemos nada. Y decidimos con mi mujer o con los amigos de todos los meses irnos a alguna ruta. Por ejemplo, este fin de semana nos vamos a Parauta y algo que le cobre. Sí, y... Y por lo menos cuando acabe el año revisas Instagram o la red social... Y dices, he vivido, he vivido. Claro que sí. O sea, otro creador de contenido que sale de la pandemia, ¿eh? Claro, sí, es verdad, es muy usual. Oye, y hay cosas, Pablo, que no ubican, no pone la ubicación, Jesús, porque o son muy peligrosos o no se quieren conocer, ¿verdad, Jesús? Claro, mira, por ejemplo, tenemos, hemos hecho muchos urbes, que se llaman, que son cazas abandonadas, que por ejemplo, estuvimos en una fábrica de inodoro que es que tenía una ferretería entera en la empresa y es que puede ir mucha gente a robar, por ejemplo. Ajá. Después hay sitios, por ejemplo, que tienen peligro de derrumbe. Entonces, muchos niños a lo mejor, sobre todo en TikTok, que lo ven con 14 años... Sí, se pueden hacer cosas indebidas, ¿no? Correcto, aparte que pueden, en los urbes pueden ir a robar y esto, que muchas veces me han preguntado, gente que me ha puesto en los comentarios, ¿de dónde está que estoy parado y voy a robar cobre? Y tú dices, pero si yo no te voy a decir... Que no sirvas tú de guía para delitos, ¿no? Claro, correcto. Y después otros sitios que tienen peligro de derrumbe y no pueden afectar unos niños que no tienen... Sí, no, no, más a incitar, claro, a incitar a que luego tengan algún problema. Nosotros recomendamos que busquen en Instagram localizaciónperdida, es la página de Jesús Fernández, también tiene un canal de YouTube, localizaciónperdida, y que se animen a ir viendo los vídeos súper curiosos con localizaciones interesantísimas, además muy bien grabados, los vídeos que van colgando y disfruten de la manera de hacer turismo de Jesús Fernández y que intenten imitarlo en los sitios en los que se puede, en los que no, no. Jesús, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Go. Oye, y hablando de Go, tú, para este fin de semana tenemos un stay, ¿no? No no un go, sino un stay en Jerez, ¿no? Ya empiezan las zambombas. Mira, qué bien, ¿no? Es que Alvarito es rápido, Alvarito es rápido, ¿eh? Bien, bien, bien. Oye, yo he colgado en la página de inicio del canal de YouTube, he colgado vídeos de zambombas, ¿vale? Dando algunos consejos y demás para la gente que venga de fuera, porque es importante, es importante enfrentarse a las zambombas. Bueno, nos decía David Montes antes que recomendamos las zambombas, por ejemplo, de las hermandades. Sí. Las zambombas que son en la calle, las zambombas participativas. Más, quien quiera que lo haga, más que las zambombas de bares con un grupo actuando. La cosa es echarse a la calle. Donde todo el mundo puede cantar, todo el mundo, porque el éxito de las zambombas es que es muy participativa. Entonces todo el mundo puede tocar las palmas, todo el mundo puede cantar, todo el mundo puede bailar y creo que es el gran éxito. Y este fin de semana, que se inaugura también hoy viernes en Jerez, el alumbrado, pistoletazo de salida a toda la zambomba. En este fin de semana, David Rubio, el mundo de Pirulo, no recomienda un go, sino un stay en Jerez. También para disfrutar de música, el Festival 6 Grupo 6 que empezó ayer, además, las finales. Sí, sí, empiezan las finales y es un momentazo en la calle Paul con unos grupos nobeles que dan mucho, mucho, mucho nivel. ¿Tú sabes que yo participé? No, mentira, en serio. Año noventa y algo. ¿Cantando? Correcto. ¿Cántate algo? No. Pablo, tu programa. Yo tenía un grupito con pinche Salva, con Víctor, con Diego, con Antonio, éramos la Medina Street Band. Nos presentamos en el 6 Grupo 6 que actuamos en el Teatro del Álvar Núñez. ¿Y cómo quedaste? Creo que mal. Pero luego... Yo recuerdo esa época del alba, ¿eh? Pero luego quedamos subcampeones del Imagina Rock. ¿En serio? Cántate algo, Pablo. No, me niego. Algún día pondremos la música de aquella época. David, un abrazo fuerte. ¡Go, go! El mundo de Pirulo, en Canal Sur Mediodía Jerez.